Para todo el que se quiera guiar de Undertaker Aquí está el Kill and Michael Hoy la le dice más Bravetsin Y yo soy el hombre que le canta a la mujer Yo soy el hombre que le canta al cancer Que ese guillen de Undertaker Un cañón en la mano voy a tener Yo soy el hombre que le canta a la mujer Yo soy el hombre que le canta a la mujer Que ese guillen de Undertaker Un cañón en la mano voy a tener Y a mí me enseñaron que la perfección es primer posición Como el escudo vamos No tiene razón pero somos hombres Si no quiere ser la paga Yo no tengo mafia ninguna Pero tengo a Halgon Una asociación que no se pica Tiene corazón y ahora aquí entra en la acción Yo soy el hombre que le canta a la mujer Yo soy el hombre que le canta a la mujer Yo soy el hombre que le canta a la mujer Quiere seguir y el de Undertaker Yo creo que la mano voy a tener Yo soy el hombre que le canta a la mujer Yo soy el hombre que le canta a la mujer Y ese guillen de Undertaker Porque yo que la mano voy a tener Ahora es mi tiempo A ruidos silencios Más estoy yo cantando Juntamos los a los Kira Más alto Ahora es mi tiempo A ruidos silencios Más estoy yo cantando Con más voces Millarrio los Kira Aquí comienzo yo cantando 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 Hay gente de cigarras brincando Brincando Y los anticones yo callando Callando Que se encuentra en el mando En el mando En el mando Porque somos de Bayamo De Corazón Porque somos de Bayamo De Corazón Y ya me reconocen a mi Matel Joe Número uno Paso en el Raga Y ya me reconocen a mi Matel Joe Número uno Paso en el Raga Que disparo a los mareantes Que llegaron Matel Joe Juntos hagan a bailar los killas que al enemigo rápido le quita Que le panen los maleantes y que llegaron Más de yo yo, chica y por acá Juntos ha chingado los killas que al enemigo rápido le quita Ahora es mi tiempo, mi tiempo Y a ruido silencio, silencio Y el martillo cantando, cantando Juntos hagan a los killas Para los enemigos que lo que hay Para darle muerdi a todo el tiempo Para los enemigos que lo que hay Para que más nunca jodan conmigo Para los enemigos que lo que hay Para darle muerdi a todo el tiempo Para los enemigos que lo que hay Para que más nunca jodan conmigo Ojibla sin jazz Quieres llenarme mami Por la boca Ojibla la canta en reggae music Tengo un escuadrón que dice la yervo y evadí Si el martillo, Dj Joe y Polaco Ojibla Hernández El rica de la grasa No se importa Ojibla que otra parte de la casa Si de pronto siente que tu gente fracasa Y puede que tu gente creía que lo hace a melaza Y mientras no lo digo Que esta que mi moja y si la no tengo amigo Y pongo a Dios como único testigo Que mexicano y playero me maman el bicho Y mientras que me maman el bicho Compañando a Dios con ganas de grandeza Para ser sincero te hablo con certeza Que donde esta tu piel yo te quiero ver la cabeza Y llegaron los guilas De buscar la fella y el escobrón te lo quita Si quieres hacerlo tú eres un suicida Y después nos digas que en balbosa no te advertían Una vista Y yo tengo que hablar Chicame tu pecado ya me va a perdonar Cámbiame venga dj o la mitad Hola chimp Te quiero pegar Para los enemigos que lo que hay Para darle un muerde a todo enemigo Para los enemigos que lo que hay Para los enemigos que lo que hay Para que mexicano me mame el bicho Para los enemigos que lo que hay Para darle un muerde a todo enemigo Para los enemigos que lo que hay Para que mexicano me mame el bicho Para que mexicano me mame el bicho ¡Eh! Pero en la casa van los maleantes Y yo me lo toco mi voz se siente como cuando yo te dije ya no me amorté Si no has traído en la competencia liquida Hay que no tengo volado sin duda te termina Y yo me lo toco de ya y te los gira A mí si quieres vivir el río te quitará la vida Así que te aconsejo que te vayas la huida Y a un chinito me a besarme sin Para los enemigos que lo quieran ¡Cantillo! Para darle un buen miedo ¡Cantillo! Para los enemigos que lo quieran ¡Cantillo! ¡Saludo a Barbosa que ese es mi codillo! Para los enemigos que lo quieran ¡Cantillo! Para darle un buen miedo a todo enemigo Para los enemigos que lo quieran ¡Cantillo! ¡Hola andense! Esa oye la otra vez para todos en la calle Que yo cada vez escucho eso y para el criado y que pasa Oye la canta del nuevo mata La bomba te yo vi por la bomba mata Oye la canta del nuevo mata Hayanme sin cuerda Para los enemigos que lo quieran ¡Cantillo! Saludo a Barbosa que ese es mi codillo Para los enemigos que lo quieran ¡Cantillo! ¡Cantillo! Un saludatito al gordo y ayunito Para los enemigos que lo quieran ¡Cantillo! Para darle un buen miedo a todo enemigo Para los enemigos que lo quieran ¡Cantillo! Tranquilo y parece un cochino ¡Cantillo! ¡Cantillo! Y eso te lo digo ¡Cantillo! ¡Cantillo! Gracias.